...el corte simbólico respectivo, junto al local indígena, don Juan Queché, y por supuesto al doctor Juan Queché, también tenemos a la señorita del turismo y a la trabajadora del turismo también, a quienes... Nosotros estamos muy claros en que Guatemala tiene que continuar. Guatemala tiene demasiadas riquezas como para no enseñarlas. Cada vez que uno está con extranjeros, ellos hacen que uno se enamore del país. El día de hoy estamos inaugurando esta oficina de turismo municipal. La cual debe de integrar a la sociedad civil organizada y debe de integrar a la iniciativa privada. No podemos trabajar aisladamente, tenemos que trabajar juntos, diseñando nuestros nuevos paquetes. Ya esta es la sexta oficina que inauguramos. La idea es tener un total de 14 oficinas para que podamos promocionar el turismo. Seguimos promocionándolo y Guatemala tiene demasiadas riquezas como para no enseñarles. Atitlán sabemos que ha tenido muchos problemas derivados de nuestro cambio climático, pero habemos un montón de personas trabajando en esto. La colaboración de los medios es muy importante. Como les decía, Atitlán, pues como todo ente natural, tiene que tener sus propias enfermedades que aparecen, se van y hoy pues el lago de Atitlán necesita nuestro abrazo. Él afortunadamente no ha perdido su encanto, su belleza. La gente lo sigue viniendo a ver. Siguen habiendo fotografías de Atitlán a nivel mundial. Para nosotros es importante tenerlo en las municipalidades porque nosotros respetamos mucho la autonomía municipal, que es el ente que administra el municipio. Entonces, nosotros lo que nos toca es apoyar a la municipalidad y también apoyar la iniciativa privada. Es parte de nuestra labor y lo cual lo estamos haciendo, así como la sociedad civil organizada. Tenemos la obligación de apoyar a los señores que están asociados con sus lanchas, taxis, tuc-tucs. Toda la estructura que mueve el turismo es nuestro deber apoyarlo. Pues es una iniciativa que tiene la administración del doctor Jorge Samayoa para ofrecerle un mejor servicio al turismo que nos visita tanto nacional como extranjero y pues ofrecerle mejores ofertas, ya sea en hoteles y restaurantes y demostrarle los diferentes sitios turísticos que ofrece Panajaché. Atender la oficina de turismo municipal en esta ocasión y pues brindarle el apoyo necesario al turismo que nos visita tanto en información de los sitios turísticos que ofrece Panajaché. Pues en relación al presupuesto no tengo mucha información por el momento. Sería, tendríamos que tener una reunión ahorita con el señor alcalde para manejar el presupuesto.